¿Dónde está Bernardo? ¿Dónde está Bernardo? ¿Dónde está Bernardo? Mira, ¿dónde está Bernardo? No sé. ¿Y Bernardo? No sé. Yo sé Bernardo, vale. Se metió Bernardo. Se metió Bernardo. 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 Va a despertar los vecinos. Bernardo, sube. Bernardo, máquina de mierda. Bernardo. Se salió, vale. No. No, no. Ven. Buenas novelas. Buenas novelas. No, 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 no. Buenas novelas. Puenas novelas. Gracias.